¡Aplausos! Para Mario Torrejón esto está claro y no tiene nada que ver y no cambia absolutamente nada. Mario Torrejón decía en el larguero que la realidad es que el Real Madrid quiere que Hazard mejore para venderlo. A no ser que haya un cambio de nivel increíble. O sea, lo que os he comentado justo antes, donde os decía yo personalmente lo que veo es que al Real Madrid le interesa ponerle estos dos encuentros donde no ha habido otras posibilidades, otros jugadores, para que se revalorice. Lo máximo posible y automáticamente colocarle en el mercado. Eso es lo que yo venía pensando, ¿me entendéis? Pero tras oír a Ancelotti ya me generó cierta duda y preocupación. Bueno, pues parece que esto según Mario Torrejón no es así. O sea, el Real Madrid tiene claro, muy claro, cristalino lo que va a hacer con Hazard. Que es, en cuanto os haga una oportunidad, venderlo. Pero claro, lógicamente, para venderlo tienes que dejar que se revalorice un poco. Tienes que darle minutos, darle posibilidades para que alguien que esté realmente interesado en él pueda decir, bueno, la verdad es que este chaval puede cambiar y puede hacer algo bien. Así que, bueno, vamos a esperar a ver qué ocurre. Puede que a lo mejor el cambio de nivel sea cierto, sea brutal y que efectivamente Hazard pueda aportar mucho al Real Madrid. Y Ancelotti considere o reconsidere el hecho de deshacerse de él, pero personalmente creo que no va a ser así. Es que dos partidos es realmente poco. Así que veremos a ver qué ocurre. Gracias.